Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Por la inseguridad, al menos 17 empresas de la vivienda se han visto afectadas en Villagrán, Apasó el Alto y Apasó el Grande, Salamanca, Celaya e Irapuato. Así lo señaló Arturo García Segura, presidente en el Estado de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, mejor conocida como Canadevi. Expuso que ese cierre ya representa una caída del 5% de afectados en una zona como Celaya, que es de las más grandes. Pues mientras, el mercado de vivienda se redujo un 38% a nivel estatal, en esa región cayó más de un 50%. Esta madrugada, un choque entre una camioneta que transportaba a varias personas y un camión de carga en la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán dejó como resultado al menos nueve personas fallecidas y 12 más resultaron heridas. En el vehículo viajaban varias personas originarias de San Felipe, Guanajuato. Los hechos sucedieron a madrugada de este miércoles alrededor de las 5 horas a la altura del kilómetro 12 en el tramo Lagos de Moreno a Guadalajara-Jalisco. De acuerdo con las primeras versiones, el incidente ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban a bordo 21 personas se impactó en la parte trasera del camión, lo que provocó que la unidad se incendiara, quedando dentro del vehículo la mayor parte de los ocupantes, quienes murieron calcinados. La Secretaría de la Función Pública radicó el expediente 2483-1-2019 para que se investigue a Ricardo Gómez Escalante, subdelegado de Programas Integrales de León de la Secretaría de Bienestar. Así lo expusieron cinco exfuncionarios que trabajaron en la subdelegación de programas integrales, quienes comentaron que presentaron 10 quejas ante la Secretaría de la Función Pública y se han sumado nueve más. Todas ya fueron radicadas, según indicó Jesús Estrada, ex servidor de la nación. Expuso que tienen más de cuatro meses de haber sido despedidos de forma injustificada, además de que denuncian malos tratos y prepotencia de parte de Gómez Escalante. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.